Porque todo lo que pensabas que yo sería Fuerzas Jinju, y por lo cual se habría iniciado una pelea por turnos, la primera sería Krilin contra Gurdo, y este último sería decapitado por un Kienzan, al resto de las fuerzas G No les sorprendería el suceso, ya que Krilin era muy superior a Gurdo Vegeta, apartaría a Krilin, y diría, ¿Quién es el siguiente? Recome confiado se enfrentaría a Vegeta, Emp Empezando una pelea y luego de unos minutos Vegeta, entre risas preguntaría, ¿Eso es todo lo que tienes? Estás frente al príncipe de los Saiyans, y con un cañón galico acabaría Co La vida de Recome G.S. y Wurther, juntos atacarían a Vegeta y este último los detendría a los dos con tan solo uno para cada uno, Vegeta, entre risas los atacaría a golpes y andos Morirían, Jinju se elevaría hacia el cielo, llegando a la misma altura que Vegeta, y con su rastreador veía el poder de Vegeta Este último detectaría un poder de 120.000, Jinju, a Sustado, se lastimaría a sí mismo, Vegeta, confiado iría a atacar a Jinju y él gritaría, cambio, ahora Y cambiaría de cuerpo con Vegeta, al Jinju no estar acostumbrado al cuerpo De Vegeta, ni Vegeta al cuerpo de Jinju disminuyendo el poder de ambos, Gohan se transformaría en SSJ Falso estado que ya habría dominado, dándole una paliza a Jinju en el cuerpo de Vegeta, este último en el suelo gritaría, cambio, ahora Y en la mitad del rayo, Vegeta en el cuerpo de Jinju, se interpondría, volviendo a su verdadero cuerpo, Gohan, con un M Masenko, acabaría con la existencia de Jinju, Vegeta, Devil pediría ser llevado a la nave Fretzer para recuperarse Mientras, Goku y compañía reunirían las esferas del dragón, y C Con la ayuda de Dende, invocarían al dragón Porunga, y pedirán, revivir a Piccolo, teletransportar a Piccolo a Namekusei Pero se darían cuenta de que Piccolo estaba en un lugar al Leatorio de Namekusei, y al Vegeta estar recuperándose, el tercer deseo sería que Piccolo Apareciera en el mismo lugar en el que estaban, al irse por Unga, Fretzer habría llegado Y... Piccolo se adelantaría, pidiendo pelear primero, se quitaría las prendas pesadas, y empezaría a pelear, Piccolo dándole una paliza a Fretzer, este último desesperado, pasaría direct Tamente a su última forma, y con un golpe tiraría a Piccolo o al piso, dejándolo al borde de la muerte, Dende, enseguida llegaría a sanarlo, Piccolo se levantaría, y Fretzer enojado Pequeño idiota, haz curado al Namekusei, lo pagarás, y con un rayo lo mataría, Gohan, se enfadaría, recordaría a su amigo Dende y con toda la ira acumulada, se transformaría en... Super Saiyan, todos los presentes sorprendidos, verían como Gohan humillaba a Fretzer, el cual no podía creerlo, estaba enfrente del legendario Super Saiyan, y en un momento de desesperación con la cola ahorcaría a Gohan hasta hacerlo desmayar, en ese momento llegaría Vegeta, y Goku les pediría a Krilin, Piccolo y Vegeta que distraigan a Fretzer, estos obedece. El cual prepararía una Genkidama, y luego de 30 minutos, la Genkidama estaría lista, la cual le lanzaría a Fretzer eliminándolo, pasarían unos 6 días, y los guerreros Z llegarían, a la tierra y estarían en paz, hasta que un día llegaría Fretzer con su padre, y a la vez llegaría un joven misterioso de pelo gris, ese joven, sería Trunks, el cual rápidamente a... ver a Goku, el cual se acercaría, y empezarían una charla, en la cual Trunks avisaba de dos individuos extraordinarios que en 3 años llegarían, provocando caos y destrucción, pasaría. Los 3 años y Goku y Vegeta conseguirían el Super Saiyan y Gohan el Super Saiyan 2, y los niveles de poder quedarían así. Gohan, 10 millones en estado base, 500 millones en Super Saiyan y... 1 millardo Goku, 5 millones en base y 250 millones en Super Saiyan Vegeta, 7 millones en base y 350 millones en Super Saiyan Trunks, 0, 0, 0, 0, 0, 0, en base y 200 millones en Super Saiyan Pi. Colo, 300 millones Krilin, 1 millón Ten, 3 millones Yancha, 500 mil llegarían los androides Doctor Hero, y el androide 19, Gohan se enfrentaría al androide 19, se transformaría en S. Saiyan y destrozaría rápidamente al androide 19, mientras, el Doctor Hero aprovecharía para activar a los androides 18 y 17, y cuando los activo, lo matarían a sangre fría, y activa. Al androide 16, robarían una camioneta, e irían asaltando tiendas. Y a la vez Goku sufriría su problema cardíaco, y Vegeta retaría a 18 a una batalla, y se transformaría en Super Saiyan. Dándole una paliza a 18, 17 intervendría y le haría frente a Vegeta y luego de unos minutos Vegeta lanzaría un destello final dejando al borde de la muerte a 17, y en ese momento L. Llegaría Feli, el cual corriendo abrazaría a 17, y con su aguijón absorbería a número 17, llegando a S. Dénsele yendo mi webcomic por favor, lo dejo en la descripción. Forma semi perfecta, y Vegeta entra risas, iría a atacarlo, pero Feli esquivaría los golpes y empezaría a darle una paliza a Vegeta, este último en el suelo incrementaría su Ki al M. Máximo y le haría frente a Zey el cual diría, este no es todo mi poder, y Vegeta entusiasmado diría, pues úsalo todo, y Zey contestaría, para hacerlo, la debo absorber a ella. Vegeta la golpearía, dejándola inconsciente y Zey la absorbería, no sabría el error que había cometido, Zey empezaría a darles una paliza a todos, y en un momento diría, miren, les daré 10 días para que entrenen, y jare un torneo, espero que se presenten, Piccolo, diría sobre la habitación del tiempo, en la que Gohan entraría por dos días, junto a Goku, él. E habría recuperado, también Piccolo se fusionaría con Kamisama, Goku traería a Dende, Vegeta y Trunks entrenarían y los poderes quedarían así. Dohan, en base 30 millones, 1 millón, 500 mil. N Super Saiyan 3 millardos en Super Saiyan 2 y 12 millardos en Super Saiyan 3, estado que aún no dominaría a Goku, en base 15 millones, 750 millones en Super Saiyan y 1 millardo, 500 millones en. Super Saiyan 2 Vegeta, en base 15 millones, 750 millones en Super Saiyan y 1 millardo en Super Saiyan Full Power Piccolo, 400 millones Trunks, en base 20 millones, 1 millardo en Super. Saiyan y 1 millón, 500 mil, en Super Saiyan Full Power Cell, 4 millardos en mínimo y 8 millardos en máximo. Llegaría el día del torneo y el primer individuo en enfrentar a Cell sería Mister. Satán y sus discípulos, siendo humillados, Gohan, se subiría al ring, y se transformaría en Super Saiyan 2, y empezarían a pelear, Cell, demostraría una gran superioridad, y diría. Acabemos esto rápido, y usaría todo su poder, estaría por matar a Gohan y Goku enfadado, golpearía a Cell y gritaría, más vale que te calmes maldito asesino, Cell, no se inmutaría. Y mataría a Gohan, Goku, lloraría y gritaría a toda voz, transformándose en Super Saiyan 3 dándole frente a Cell que estaba usando su de poder, y Cell se percataría de que estaba. Frente a una amenaza y usaría su cero, de poder dándole una lluvia de golpes a Goku, el cual en un estado de furia y desesperación máxima, estando al borde de la muerte, usaría el Kai. Yoken X10 lo cual por obvios motivos, desgastaría su cuerpo, y tendría un poder de 60 millardos, estando en Super Saiyan 3 y con el Kai Yoken X10 le daría una paliza a Cell, matando. A los dos sus amigos lamentarían las dos perdidas, y revivirían a Gohan y a Goku, el cual no quiso quedarse en el otro mundo, pasarían 5 años y Goten habría nacido, y ya sería un Su. Saiyan 2, y Gohan también tendría el Super Saiyan 3 y lo dominaría, y los niveles de poder, serían así. Gohan, 50 millones en base 2 millardos, 500 millones en Super Saiyan, 5 millardos en Super. 2 y 20 millardos en Super Saiyan 3 Goku, 30 millones en base 1 millardo, 500 millones en Super Saiyan 3 millardos en Super Saiyan 2 y 15 millardos en Super Saiyan 3 Goten, 10 millones en base. 500 millones en Super Saiyan 1 millardo en Super Saiyan 2 Vegeta, 25 millones en base 1 millardo, 250 millones en Super Saiyan y 2 millardos, 500 millones en Super Saiyan 2 Trunks, 15 millones en base 750, 0-0. En Super Saiyan, pero no tendría el Super Saiyan 2 Piccolo, 8 millardos Krilin, 600 mil empezaría el torneo de artes marciales, y llegarían los Kaioshins y Babidi con sus soldados. Se haría el sorteo, y las batallas empezarían y llegaría la de Piccolo contra el Kaioshin y se rendiría, luego lucharía Videl con Spopovich recibiendo una paliza, Gohan, pelearía. Con Kibito, y este último le pediría a Gohan que se transforme en Super Saiyan 3, este aceptaría, y rápidamente Yamu y Spopovich le absorberían la energía, llevándosela a Babidi y serían asesinados por Dabura, y al momento llegarían nuestros guerreros, mientras, Vegeta habría sido poseído por Babidi y empezaría a causar disturbios y consiguiendo el Super Saiyan 3, y le daría batalla a Goku, hasta que noquearía. Goku, y Gohan mataría a Pui Pui, Jacko ni Dabura. Pero despertaría a Majin Budu que tendría un poder de 40 millardos si se enfrenta. A Vegeta el cual explotaría dejando a nada de morir a Budu, el cual se regeneraría, dejando en vano el sacrificio de Vegeta, Goku, se despertaría, y con todos sus amigos excepto Go. An el que habría sido llevado por el Kaioshin al planeta de los Kaiosh, en el palacio de Kamisama, y escucharían un mensaje de Babidi el cual diría, que sabía la ubicación de la Biff. Yendai destruiría la ciudad, luego de pensarlo un rato decidirían esto. Trunks iría por el radar del dragón, y Goku iría a distraer a Bu y a Babidi, Goku llegaría, y se transforma. Saiyan 3 y no le daría pelea a Bu y usaría el Kaioken X3, estado que dominaría sin problema por su duro entrenamiento, y le daría una paliza a Bu, pero le perdonaría la vida, Trunks. Habría conseguido el radar, y junto a Goku volverían al palacio de Kami y junto a Goten, practicaría la fusión, después de dos horas de práctica, lograrían la fusión obteniendo un Po. De 50 millones y 2 millardos, 500 millones, en Super Saiyan, Piccolo y Goku insistirían en seguir entrenando, pero Gotenks por su orgullo iría a pelear con Bu, recibiendo una paliza, y volvería. Debilitado. Pasarían unos días en el planeta Kaio, y en un día de esos, Gohan por accidente destruiría la espada Z, y de ella saldría el supremo Kaio de hace 15 generaciones, y al N. No estar presente Goku, no le lanzaría la bola de Ki, y por ende, el anciano accedería a liberarle el potencial oculto, mientras tanto en la Tierra, Gotenks habría conseguido el Sub. 3 y los niveles de poder quedarían así. Gohan definitivo. 70 millardos Gotenks. Base 150 millones en Super Saiyan, 7 millardos, 500 millones, en fase 2 del Super Saiyan, 15 millardos y en Super. 3. 60 millardos Goku. 40 millones en base 2 millardos en Super Saiyan, 4 millardos en Super Saiyan, 2 y 16 millardos en Super Saiyan, 3 Piccolo. 1 millardo mientras, M. R. Satani. Intentaría de matar a Bu terminando siendo amigos, en un momento llegaría un perrito, al cual le dispararían y Bu se enfadaría liberando sus dos lados y el lado malvado convertir. En chocolate el lado bondadoso, comiéndoselo y se convertiría en Super Bu, consiguiendo un poder de 80 millardos, Goku, se teletransportaría a donde estaría el Ki de Gohan, Yek. Llegando al planeta Kaio, todos sabrían que no podrían vencer a Super Bu, y el Kaio de hace 15 generaciones proponería la fusión Potara, y lo aceptarían, llegarían a la Tierra y ya. Encontrarse con Super Bu, lo encontrarían y se fusionarían dando resultado a Goku, dando un poder que no se puede describir con números, dándole una paliza a Bu, al lugar Yek. Llegarían Rottenx y Piccolo, siendo ambos absorbidos por Bu, y Bu teniendo el poder de 600 millardos, dándole frente a un Wokan Super Saiyan, pero este último se transformaría a E. Saiyan 2 dándole una paliza a Bu, se dejaría absorber y sacarían a todos sus amigos, y a los Kaioshins, dejando al Bu original y saldrían del cuerpo de Bu, y se desfusionarían. Bu destruiría el planeta, pero Goku llegaría a salvar a los presentes, y se iría al planeta de los Kaios, al paso de unas horas, llegaría Bu y empezaría una pelea, y Gohan se en. Enfrentaría a Bu mientras Goku preparaba una Genkidama, la cual, lanzaría sin fuerzas, pero Gohan con un Kamehameha, la empujaría, eliminando a Bu, al cabo de unos días, reconstruiría. Construirían la tierra y revivirían a todos los afectados, terminando así esta cuarta parte. Recuerden pasarse por el canal de... El Namek Z y ver las anteriores partes, las cuales sé... Están en la descripción. Chao. ¿Qué tal Morty, Jessica? ¿Cómo están? Miren el nuevo baile que inventé, lo llamo... ¡Uh! ¡Escapar! 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 ¡Esto no es un baile! ¡Yo quiero escapar! ¡Necesito escapar! ¡Sáquenme de aquí! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Esto no es un baile! ¡Supido Toyota! ¡Necesito Toyota! ¡Ayúdenme a salir! ¡Me muero con un tubo en la cochera!